¿Qué onda amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César y estoy muy contento que estés de nueva cuenta aquí en mi canal. Amigos, en esta ocasión he recibido demasiados mensajes, demasiados, demasiados en Facebook, en Instagram, en todos lados sobre esta melodía. Es una pieza musical que tengo entendido que acaban de lanzar. Es una producción de CR Music, los encargados de hacerme llorar con la canción de Represento. Y amigos, en esta ocasión hace una fusión, dice por acá, CR Music y la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica. Que el viento sople a tu favor. Decían César, por favor, reacciona a esta canción y yo, wow, de verdad, muchos mensajes con esta misma pieza, pues hay que escucharla, obviamente. Y estoy muy ansioso, la verdad es que estoy muy contento, muy ansioso, emocionado, a ver qué viene, a ver de qué viene. Dice aquí el hashtag que usan, así suena un país unido, me gusta el título, me gusta el hashtag. Pues nada amigos, estoy listo, están listos ustedes, vamos a reaccionar, ¿no? Vamos a escucharla, muy seguramente la mayoría que ve este video ya la ha escuchado anteriormente. Y si no, pues mira, vamos a escucharla juntos en esta ocasión. Estoy nervioso inclusive, estoy nerviosón. Vamos a reaccionar. Ok, venga, estoy listísimo. Uff. ¡Qué joya, qué joya! Pensaste que todo esto un día pasaría. Que habría que replantearse la vida para empezar de nuevo a cambiar. Ok. Pausa. Esta obra de arte viene con el tema COVID, con la pandemia y todo esto que estamos pasando histórico, que nos está derrumbando a el mundo entero. No es cierto que estamos todos en el mismo barco, remamos hacia un rumbo incierto, bajo una misma tempestad. Es tiempo de seguir hacia adelante y hacer lo que te grita el corazón. La noche más oscura siempre acaba con un sol. Si haces que el viento sople a tu favor. Pronto. Si haces que el viento sople a tu favor. Y se abrirá un cielo azul. Ahí viene, esto va a tronar, esto va a tronar fuerte. Hay que creerá un cielo azul en un abrazo que nos reverdecerá. Hay que creer, hay que soñar, y hacer que el viento sople a tu favor. Pues volverá el cielo azul, que esta tormenta sirva para recordar. Y hay que creer, que hay que soñar, para que el viento sople a tu favor. Para que el viento sople a tu favor. Oh, no inventes, que cosa. Sabemos que el oro brilla bajo un fuego intenso, que no hay espacio para el miedo. Si abriste el corazón de par en par. Es tiempo de seguir hacia adelante. Y hacer lo que te grita el corazón. La noche más oscura siempre acaba con un sol. Si haces que el viento sopla a tu favor. Somos la lluvia de todos los abuelos. Y el resultado de todos sus anhelos. Como ese río que corre por tus penas. No hay dos filas de poemas que cantamos con la mano puesta en el corazón. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. isisa brilla, un cielo azul, Con un abrazo que nos reverdecerá Hay que creer, hay que soñar Es el que el viento sopa a tu corazón Soy el que el viento sopa a tu corazón Hay que ser un ser un ser Y esas tormentas sirva para recordar Hay que creer, hay que soñar Para que el viento sopa a tu corazón Para que el viento sopa a tu corazón Perdón En todo el video quise interrumpir más de 10 veces Apenas encontré el espacio Y perdón por hacerlo, lo estoy disfrutando demasiado Pero tengo que intervenir Perdón por quedarme tan callado en esta reacción De verdad lo estoy disfrutando Qué bonitas voces tienen en Costa Rica Hay mucha voz joven Voz experimentada Inclusive hasta niños ahí Que traen toda la madera tica Del artista tico, ¿no? Pareciera una pieza de Disney, ¿no? O sea, la magia, la magia O sea, ya me imagino escuchar esto con los ojos cerrados Con estos audífonos Es volar Mira nada más esos paisajes Qué cosa, Dios Dios mío Que Dios bendiga a Costa Rica siempre, por favor Vénganse, vénganse todos Mira un niño Unión Ahí viene esto Ya sabía, CR Music Gracias Tenía que entrar ahora de esto Con un ritmo latino Ya, ya, ya Qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso de verdad Así suena un país unido Incluyente video Dios santo Saldremos adelante Dice por acá una iniciativa Solidaria Vienen aquí algunas marcas Este De Pues de algunas cosas No sé De qué sean en sí Qué bonita Qué bonita pieza musical Una obra de arte sin duda Me encantó Por muchas razones La primera es que fue muy inclusiva En el tema de 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 verdad Que Que Se alcanza a palpar la intención De esta De esta canción Sigamos unidos Con esta emoción Es una rola demasiado emocional Se me puso la La piel de gallina Muchas veces, amigos Muchas, muchas veces Yo creo que toda la canción Mejor dicho Esta persona Con su carreta Trabajando Con su bandera Atrás de Costa Rica Este Los hermosos paisajes El talento El talento de tantos artistas Me dice mucho la melodía Que hay que estar unidos Vamos a salir adelante Como lo dice en el video Mi felicitación enorme Y todo el crédito del mundo A CR Music Participación de varias marcas Como lo decía También Y pues sobre todo Mis respetos A la Orquesta Sinfónica Nacional De Costa Rica Que lo hicieron De una manera Formidable Parecía una rola de Disney O sea, me encantó Amigos Gracias De verdad Gracias Sabían Ustedes sabían Que me iba a gustar mucho Este video Qué buenos músicos Qué buena música De verdad Espero que lo escuches mucho No te puedo decir No escuches música Extranjera Se vale Hay que escuchar Es Enriquecerte No, pero Dale prioridad A tu país Excelente mensaje Vamos a salir de esto Que el viento siempre sople A nuestro favor Vamos a echarle ganas No hay que dejarnos caer Decía una parte de la canción No hay espacio para el miedo Que el miedo fue lo primero Que sentimos Pero ya no Ya Vaya el miedo Vamos a salir adelante Unidos Juntos Que viva Costa Rica Un abrazo Un beso para ustedes Gracias de verdad Por estar aquí en mi canal Qué canción Qué canción